Buenos días con Jesús. 27 de febrero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este nuevo día deseo tener para mí otro momento más de bendición, más de tu amor y de tu misericordia. Al levantarme esta mañana, lo primero que pensé es darte las gracias por otra oportunidad que me das para recibir más de tus grandezas y proezas. Gracias por respetarme, por darme libertad, porque insistes en hacerme feliz. Sé que quieres venir a mi corazón y yo te pido que entres en él para que me des todo lo bueno que sólo tú puedes dar. Te alabo y te bendigo, porque hoy me llenarás de bendición y de amor. Señor, necesito tanto que me des tu fuerza para enfrentar mi debilidad. No quiero dejarme llevar por la impaciencia, quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Espero plenamente en ti, creo que tienes grandes cosas preparadas para mí. Gracias por tantas maravillas que haces. Gracias porque en medio de mi vida sé que puedo contar contigo en todo. Tú eres la alegría de mi ser, me llenas de tu felicidad. Esa felicidad que nace de perdonar, de ser solidario. Bendito seas porque me ayudas en todo a crecer como ser humano. Gracias por la vida que me das, por los días de alegría. Por cada adversidad que me enseña aprendizajes que me acercan a tu lado. Por cada dolor que me hace más fuerte. Sé, mi Señor, que a veces me sumerjo en la debilidad, pues pierdo la sensibilidad cuando me lleno de dudas e incertidumbres que me atormentan sobre el sentido de mi vida. Que me sumergen en batallas existenciales de las cuales a veces pienso que no tengo salida. Te agradezco porque siempre estás allí para atenderme. Tu mano me saca de las tinieblas del abismo. Me hace recordar que sólo tú eres el motivo de mi existencia y que en ti está puesta mi esperanza. En ti está puesta mi fe. Gracias porque me permite sentir tu luz, tu cielo, la unión que yo hago contigo. Amén.